Alarmante cifra de violencia contra mujeres y menores de edad, en 2017 se presentaron más de 23.000 casos de violencia sexual y 27.000 de violencia intrafamiliar. Para el Instituto Nacional de Medicina Legal, todas las formas de violencia radican en el maltrato intrafamiliar, que en 2017 registró más de 27.000 casos, de los cuales gran parte correspondió a menores de edad. Al interior de la familia, esa violencia que afecta a los niños y las niñas, es la violencia que los niños aprenden y que van a repetir en sus posteriores relaciones. Las principales víctimas de toda clase de violencia suelen ser las mujeres y los niños de entre 0 y 6 años. Estamos desprotegiendo a la población más vulnerable que tenemos y quiénes son los agresores, insistimos, los familiares y las personas que tienen el deber de cuidado en ellos. Pero hay situaciones inclusive más preocupantes. Registramos una violencia de parejas entre niños de 6 a 11 años y eso por qué es significativo, porque hoy en Colombia se constituyen parejas desde muy temprana edad y ya los conflictos de pareja en esos niños generan lesiones y generan muertes. Mayo es paradójicamente el mes con mayores índices de violencia contra la mujer, mientras que abril lo es para los niños, niñas y adolescentes. Mayo es surrounded por las altaciones de님, los cuales son los niños, niñas y adolescentes. Mayo es paradójicamente el seminario, sino que abrícate sin a nivel. pidenciente de vale maravillosa, la mujer es larga de Dios, sin es patrimonio de Dios.